Con el fin de que los visitantes y el público en general se lleve un gran recuerdo en la plaza del acuarium del puerto de Veracruz, se han invitado diferentes músicos y uno de ellos es Omar Barrientos, un violinista que desde los 10 años de edad ha perfeccionado su arte, el cual afirmó ha sido bien recibido por toda la población, sobre todo los niños. Tengo la fortuna de que los niños son mi principal público, los niños tienen la característica de que jalan al papá o a la mamá y le preguntan que por qué, algunos no hablan todavía muy bien, señalan el sombrero, ¿por qué? Porque dicen que a ponerle aunque sea una moneda al maestro, no, son geniales. La respuesta de la gente es excepcional porque entiende lo que toco, entonces he tenido esa fortuna gracias a Dios y pues me dedico toda la vida, me he dedicado a esto. Explicó que el violín es especial y gracias al espacio de la plaza, muchas personas le han pedido clases para aprender a tocar este instrumento musical. Es el sentimiento que el músico le da al instrumento, en todos los instrumentos, pero más característico en el violín. Si uno le da la interpretación correcta de la melodía que sea en el violín, la persona inmediatamente le llama la atención cualquiera. Entonces hay que darle ese espíritu, esa alma a pasárselo al instrumento y él que sea el medio por el cual la persona se atrae con la música. Muchos me piden la tarjeta por si doy clases y se las ofrezco, se las doy y luego nos ponemos en comunicación y ya les digo cómo poder hacer para darles clase a sus niños. Omar Barrientos dijo que los fines de semana es cuando más se encuentran en el acuarium del puerto de Veracruz para poder compartir su música con toda la gente. Abraham Nazar, RTV, más noticias.